Buenas noches, queridos profesionales, queridos estudiantes, queridas autoridades Gracias por su digna presencia en esta noche El propósito de la presencia en esta noche es con el único fin De adorar, de glorificar, de exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores Porque Él se merece la honra y la gloria por siempre y para siempre jamás Buenas noches ¡Gracias! 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 De 12, 13, 15 años Borrachos Señoritas 15, 16 años Borrachas Muchas personas vienen De las ciudades, vienen de Guayaquil Vienen de Quito Solamente a desgraciar sus vidas Y gracias jóvenes Algunos de ustedes están aquí Cantando a Dios Escuchando el mensaje La palabra de Dios Dios te bendiga Y que Dios te guarde Es tiempo de marcar la diferencia Es tiempo De consagrar nuestras vidas ¿Qué esperas más? Es tiempo de preparar nuestras vidas Duebla tus rodillas Y vamos a orar Al Señor en esta noche Duebla tus rodillas Muñoz No te dije siéntate Duebla tus rodillas Duebla tus rodillas Todos doblando sus rodillas A ver Duébla tus rodillas Más que carnavaleros Preoste y caspapis Duébla tu rodilla Querido Dios En esta noche nos acercamos Ante su digna presencia Con nuestras vidas rendidas Con nuestras vidas humilladas Papito Dios Toda la profecía se va cumpliendo Día tras día Amado Dios Cada vez la humanidad Cada vez la sociedad Se va perdiendo Se va descarriando Señor En los apetitos de la carne En los vicios de la carne En los pecados Perdónanos Señor Hoy más que nunca Querido Dios Tenemos que cambiar Nuestra vida Tenemos que cambiar Señor El concepto de nuestra vida El concepto de la vida cristiana Hoy más que nunca Tenemos que Señor Consagrar nuestras vidas Acercarlo Señor Más a usted Más a usted El final de la trompeta Se aproxima El arrebatamiento El arrebatamiento De la iglesia Se aproxima Señor Porque muchas señales Muchas profecías Toda la escatología Señor Se va cumpliendo Cada vez más En esta noche Que su palabra Su mensaje Señor Sea tocando Nuestras vidas Sea sellado En nuestros corazones Amado Dios También en esta noche Nos permitimos Orar Por Ucrania Y Rusia Señor Porque su palabra Dice Señor En el libro De Ezequiel 38 Rusia Señor Se levantará Contra los pueblos Contra las naciones Querido Dios Toca Señor En esta noche Al presidente Vladimir Putin Toca Señor El corazón De Ucrania Que vuelvan a la paz Vuelvan a la calma Querido Padre Porque hay muchas personas Inocentes Que están perdiendo Sus vidas Amado Dios Paz para el mundo entero Paz querido Padre Para Ecuador Paz En cada vida En cada corazón En esta noche Querido Dios Queremos preparar Nuestras vidas Queremos consagrar Nuestras vidas Queremos acercarnos Más a usted En el nombre En el nombre de Jesús Recibimos su palabra Amén Amén Dios solo pague Dios Libro de Apocalipsis Capítulo 3 Versículo 11 Libro de Apocalipsis Capítulo 3 Capítulo 3 Versículo 11 He aquí Yo vengo pronto Retén lo que tú tienes Para que ninguno Tome tu corona Bueno Con el mensaje Con el mensaje Con el mensaje La mensaje De Dios Ya se leen He aquí Vengo pronto Palabra Y aquí Yo vengo pronto ¿Cuáles son las tribulaciones? Nunca, jamás ¿Cuáles son las tribulaciones? ¿Cuáles son las tribulaciones? ¿Cuáles son las tribulaciones? al contagio por el temor a la misma muerte pero quien estaba a tu lado quien estaba a tu lado humanamente te sentías solo, te sentías desahuciado, te sentías abatido Dios estaba a tu lado Dios y chaimanta mi huauquicuna, panicuna conanca y tuta pica taita diosta paginingapa, taita diosta agradecingapa, paiman cuteringapa caitanda náquica, rurazca caitanda náquica, organizasca can he aquí yo vengo pronto esta promesa, esta palabra es del mismo Señor es del mismo Dios, es del mismo creador y aquí yo vengo pronto reten dice tu corona que nadie te robe reten el ministerio reten la fe reten la comunión con el mismo Dios y aquí yo vengo pronto hoy más que nunca nos hemos olvidado de las cosas de Dios nos hemos olvidado de la iglesia nos hemos olvidado del ministerio el mundo está entretenido en las cosas de la carne en las diversiones en el materialismo nos hemos olvidado de las cosas de Dios pero te has olvidado de la iglesia te has olvidado de las cosas de Dios te has olvidado de la venida de Jesús he aquí yo vengo pronto libro de San Mateo capítulo 24 versículo 42 libro de San Mateo 24 42 y cántale 5 2 dice la palabra de la siguiente manera velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor cántale 5 6 dice yo dormía pero mi corazón velaba es la voz de mi amado que me llama querida iglesia queridos hermanos la santa bendita palabra de Dios dice velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor palabra velad ya basta de vivir a su manera ya basta de comportarse a su manera hoy la vida cristiana se ha socializado se ha humanizado se ha globalizado ahora el evangelismo se ha vuelto como una tradición como una costumbre como algo humano como una experiencia religiosa campañas conferencias como cristiano como evangélico como coro como líder la pregunta es donde pasas el resto de los días el resto de tu vida donde pasas la pregunta en esta noche es seguro que cuando tú estás en las ciudades le sirves a Dios le honras a Dios estás velando con garisma mi causa con chih palabra velad canishalimi apunch jesucristo chamunataka chapacuna ricucuna cuidacuna velad nos hemos olvidado de la palabra nos hemos olvidado nos hemos desahuciado de la comunión de la consagración de nuestro testimonio de nuestra vida cristiana yo te pregunto en esta noche te conocen como cristiano te conocen como siervo te conocen como una mujer de Dios como una mujer cristiana te conoce la sociedad te conoce la gente donde compras donde vendes donde trabajas donde estudias como estamos en nuestras vidas velad estás pensando en Dios estás caminando con el mismo Señor vives como cristiano no me voy a congarir mi gente me voy a congarir mi causante gris cascata evangélico cascata Dios pagó la cascata me voy a chutar a pascara mi causante todavía peleas todavía discutes todavía le insultas a tu esposa le traicionas a tu esposa le faltas a tu esposo velad yo te pregunto te conocen que eres cristiano yo dormía pero mi corazón dice velada es la voz de mi amado que me llama que me llama ni aunque estés dormido ni aunque tengas problemas pero Dios tiene que ser el centro de nuestras vidas Dios tiene que ser el centro de nuestras almas de nuestros corazones que Dios va a ser y no dormir pero pero no 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 Amado pi, yuyakurkami Dormikus papis Paipak rimaska Paipak callaska Simitaka, riksirkanimi Uyarkanimi He aquí Amado mío Unan que tú Tapio y Arizun Kambak zungo pika Pitekaustan Kambak zungo pika Waukikuna, panicuna Pitekaustan Pirrimaskatat Uyakungi Es tiempo de levantarnos El velar Dice es vital Para todo cristiano No estamos hablando De no dormir físicamente Sino velar En el ámbito espiritual Es allí Donde existe Una guerra constante Y directa Entre Satanás Y los hijos de Dios El velar Es no bajar la guardia No descuidarse De la vida espiritual De la comunión Con Dios De la llenura De su santo espíritu Porque hay que Velar Waukikuna, panicuna Maypika, tapurina Yuyishamun Muchas veces nos preguntamos ¿Por qué hay muchas personas Que han caído Que han vuelto al mundo? ¿Por qué hay muchas personas Han fracasado En la vida cristiana? Han dejado de velar Yapanatamizakishka Diostamañanatamizakishka Congurinatamizakishka Ha dejado de velar ¿Sabes cuando Satanás Huye de la vida De las personas? ¿Sabes cuando Satanás Tiene temor De las personas? Cuando el más vil El perverso Hombre Duebla sus rodillas Satanás va a huir Milla y diablo Milla y supeca Waukikuna, panicuna Manchangmi Cancungurispa Dios tamañacupi Cancungurispa Dios guamparla Cucpi Pero cuando tú dejas de orar Cuando tú dejas De doblar tus rodillas Satanás te puede convertir En una persona enemiga Para la misma iglesia Para la misma sociedad Hay que orar a Dios Primera de Pedro Capítulo 5 Versículo 8 Sed sombrios Y velad Porque vuestro adversario El diablo Como león rugiente Anda alrededor Buscando A quien devorar Dios En el menor descuido En el menor error En la menor caída Satanás Te va a devorar Milla y diablo Milla y supeca Waukikuna Panicuna Chai Cungarisca Cunata Chai Zakirisca Cunata Chai Dormirisca Cunata Más Más Cáspame Porén Cuando dejas De orar Cuando andas Descuidado Cuando andas Desprotegido Sin la palabra De Dios Ahí te va Atacar El mismo Diablo Allí te va Sarandear El mismo Diablo Y puedes caer Puedes pecar En el mundo Satanás Dice anda Buscando Como un león Rugiente Buscando A quien Devorar La palabra Devorar Quiere decir Hacer pedazos Destruir Matar Asesinar Borrar De esta tierra Muchas veces Tú te preguntas Pero Porque dejó De velar Y porque dejó De estar Con cuidado Se descuidó Mucho cuidado Descuidado Poricupi Kundariska Poricupi Milla y Diablo Milla y Zupa Y Caningami Hola Te acuerdas De mi Kismi Mais Seister El Escúchame Satanás No te va A dejar En paz La naturaleza De la carne No te va A dejar En paz Cuando más Quieres Servir A Dios Cuando más Quieres Marcar La diferencia La carne Dice De mi No te libras Fácilmente Me está Escuchando Manuel Muñoz La carne Te dice De mi No te libras Fácilmente Y cuando Cuando de repente Andamos Descuidados Desprotegidos Satanás Te va A acosar Satanás Te va A atrapar Satanás Te va A destruir Porque la Biblia Dice Anda Buscando El Diablo Como león Rugiente Buscando A quien Devorar Es tiempo De despertarte Es tiempo De preparar Es tiempo De levantar Marca La diferencia Guauquipanicuna No te discuto Algunos Tienen Veinte años Treinta años De vida Cristiana Algunos Dicen Desde pequeñito Desde niñito Desde que nacimos Somos cristianos Que tiene Que ver Esto Si no vives Como cristiano Si no marcas La diferencia Si no le sirves A Dios De que sirve Cada vez Estás pecando Cada vez Estás cayendo Cada vez Estás volviendo Al mundo De que sirve Usted Como cristiano Tiene que marcar La diferencia Como joven Tiene que marcar La diferencia Tienes que ser La luz Y la sal De la tierra De que sirve Si tú no cambias Reina Cristiano Cristiano Hasta la misma Muerte No solamente Momentos de campaña Momentos de reuniones Y luego vivo Como quiera Hasta la misma Muerte Velad Y ser sobrios De lo contrario De lo contrario El enemigo Te puede atacar El león Te puede devorar Te puede destruir Para siempre Jamás tu vida Mira lo que dice Mira lo que dice La palabra En esta noche Libro de San Marcos Capítulo 14 Y versículo 38 Velad y orad Para que no entréis En tentación El espíritu A la verdad Está dispuesto Pero la carne Es débil Usted se pregunta Muchas veces ¿Por qué me siento débil? ¿Por qué me siento Desanimado? ¿Por qué me siento Decaído? A veces usted dice Pastor Ya no tengo Las mismas fuerzas Para ir a la iglesia Ya no tengo Los mismos ánimos Que antes Algo está pasando En mi vida Algo sucede En mi corazón La respuesta es Dejaste de orar Toda persona Desanimada Toda persona Que se aleja Del ministerio Que se aleja De las cosas De Dios Has dejado De orar Bájale más poco Este volumen Este sonido Este fondo Bájale por favor Me hace recordar A los muertos Este sonido Bájale un poco Muchas personas Dicen Pastor ¿Por qué estoy débil? ¿Por qué estoy Decaído? ¿Por qué estoy Desanimado? Ya no tengo El mismo ánimo Que antes Pero hoy no quiero Saber nada De Dios ¿Sabes cuál es La respuesta? Has dejado De orar Has dejado De doblar Tus rodillas Has dejado De consagrar Tu vida Un cristiano Un cristiano Que deja De orar Un cristiano Que se descuida En la oración Es una persona Peligrosa A punto de caer A punto de fallar A Dios Usted se pregunta Hay algunos Hay algunos pastores Hay algunos Siervos Hay algunos líderes Que han caído Y la pregunta Es porque Dejaron de orar Donald Fletcher Un misionero De los Estados Unidos Donald Fletcher Dobló sus rodillas Por 38 años Y cuando Donald Fletcher Murió Al lado De su cama Ahí En el piso Había dos señales De sus rodillas Yo te pregunto Hermano Hermana Pastor Líder Que señal Que huella Que legado Estás dejando En tu casa En tu familia En la iglesia En la misma sociedad Hay alguna señal Que legado Estás dejando San Agustín De Hipona Cuando el mundo Cuando la carne Le acosaba Después de la conversión Se acercaron Muchas señoritas Y le dijo Hola Agustín Saben lo que dijo Agustín De Hipona Ya no vivo yo Más Cristo Vive en mí No te descuides Ay Ay Chaca Chaca Cantaca Chiquiti Chaningami Urmati Chaningami Pandati Chaningami Sabe lo que Tienes que decir Ya no vivo yo Más Cristo Vive en mí Hola Hola ¿Te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de mí? Hola Hola Ya no vivo yo Ya no vivo yo antes vacilabas, antes tomabas antes ibas a la fiesta que es lo que te ha pasado ya no vivo yo mas Cristo vive en mi santo remedio nunca jamás ya no vivo yo mas Cristo vive en mi cuando Martín Lutero se convirtió al Evangelio ¿saben lo que dijo los amigos? todos tus amigos han vuelto al mundo, han caído ¿y por qué tú no caes? ¿por qué tú no has vuelto al mundo? ¿saben lo que dijo Martín Lutero? canta joven señorita si tus amigos están en la calle tus amigos están en la fornicación tus amigos están en el mundo tus amigas están en el vicio ¿y por qué tú no? ¿saben lo que dijo Martín Lutero? cuando Satanás toca las puertas de mi corazón Jesucristo Jesucristo se levanta a abrir las puertas de mi corazón deja que Cristo abra tu corazón deja que Cristo se levante a abrir su corazón deja que Cristo te defienda deja que Cristo luche por ti deja que Cristo sea tu escudo no luches en tus propias fuerzas ya no vivo yo mas Cristo vive en mi y cuando Satanás toca las puertas de mi corazón Cristo se levanta a abrir las puertas de mi corazón velad y orad sin la oración las fuerzas de las personas se vuelven débil aquí dice la Biblia muy clara velad y orad para que no entréis en tentación el Espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es débil una persona que sale a trabajar a estudiar sin oración seguro que pasarás tentado seguro que pasarás seducido por las hordas de la pandemia por las hordas de la carne por las hordas espirituales por las hordas demoníacas vas a pasar muy mal el día pero cuando tú oraste cuando tú conversaste con Dios cuando pediste el poder el cuidado la bondad la misericordia de Dios el Señor te va a cuidar el Señor te va a bendecir el Señor te va a proteger velad y orad la persona más débil sobre esta tierra la persona más miserable sobre esta tierra la persona más descuidada de esta tierra es el hombre y la mujer que no sabe orar que no sabe doblar sus rodillas pero usted me dirá pastor yo soy una mujer gorda soy una bonita soy un hombre musculoso solo estás inflado no más del aire del mundo como una bomba no más tal vez barbudo como muñoz pero está inflado no más pura Coca-Cola no más llénate llénate de la palabra por favor satúrate de la palabra sé hermano de verdad un cristiano de verdad un hombre consagrado un hombre espiritual una mujer de Dios para la honra y para la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores apláudale al Señor en esta noche mira lo que dice hay personas que conocían los mandatos de Dios y que andaban en la verdad y de tiempo comenzaron a cambiar a hacer lo contrario a negar incluso la fidelidad de Dios y es lamentable y se han visto casos de que grandes siervos caer de tan alto todo por dejar de velar y orar tenga cuidado yo empecé cuando tenía 25 años como pastor tengo 30 años de la vida pastoral y muchas personas me preguntan pastor Guapi cuál es el secreto para ser un buen líder un buen pastor un buen siervo duela tus rodillas duela tus rodillas el 6 de abril del año 2021 a mí los médicos me diagnosticaron que tengo diabetes y para la diabetes ustedes saben no hay medicina el médico me dijo delante de mamá Charo de mi esposa me dijo señor Guapi usted puede morir mañana puede morir dentro de una hora porque esta enfermedad es una muerte silenciosa que hace usted yo le tomé de la mano al médico le dije gracias doctor pero la última palabra tiene el médico de los médicos el señor de los señores el dios de los dioses y su nombre es Jesús ay hermanos y me quedé sin vista quedé ciego por tres meses ahí si me preocupé un poco llorando le dije al señor de que vale Rosendo Guapi un hombre ciego sin vista como puedo predicar su palabra señor si tengo algo parte de la biblia en mi corazón y en mi mente señor pero necesito leer la palabra necesito predicar señor llorando como un niño le dije señor si yo no tengo la vista mejor hasta aquí llegué mejor sería señor que me levantes hacia su presencia un hombre sin vista para que señor un hombre raquítico enfermo parado en el púlpito para que señor la gente dirá donde está el dios que predicaba Rosendo Guapi donde está este dios que salva este dios que restaura donde está recuerdo unas mañanas salí a una montaña y mamá Charo me dice a donde te vas recuerdo que en esta montaña caí de rodillas y le dije señor aquí estoy solamente dame la fuerza si tengo que vivir con esta enfermedad dame la fortaleza señor pero quiero recobrar la vista señor me acordé de Bartimeo del ciego Bartimeo cuando Jesucristo con su saliva hace un barro y le junta en sus ojos y anda lávate en el tanque de Siloé yo le dije señor que le cuesta recuperar mi vista el señor me dijo ponte esos hongos van a su montaña con esos hongos tían como parche dije me dijo agarra los hongos y ponte en los ojos volví a mirar volví a ver de nuevo y ahora me doy cuenta que ustedes son bonitos y bonitas y guapos un poco dormilones guapos pero dormilones nomás hermanos este Dios que me sanó este Dios que me restauró ese Dios está en esta noche este Dios está en esta noche a mí me dijo los médicos señor guapos usted ya no puede viajar ya no puede predicar esto le hace daño ya no puede estar parado mucho tiempo ahorita estoy con tres enfermedades la diabetes hemorroides y el problema de las de la columna dice que tengo el hueso recto pero que importa yo le digo señor dame la fortaleza cuando usted me mira dice pero usted está sano pastor gracias a Dios por sus oraciones mi salud y mi vida se lo debo a Dios y a ustedes este Dios que me restaura este Dios que me provee este Dios que me sanó en esta noche también te quiere librar te quiere sanar te quiere curar te quiere restaurar de cualquier enfermedad cualquier dolor cualquier déficit cualquier sufrimiento que usted tenga amén bueno si alguien necesita este mensaje está por ahí hay para unas 20 personas si quieres este mensaje a ver dónde está mi amigo el que me fue a ver abajo ayuda ahí está la funda si alguien necesita este material para que usted pueda estudiar en su casa mira lo que dice no te fraudes ni rompas el corazón de Dios de esa manera no le permitas no dejes de velar no dejes que el enemigo robe tu corona tu bendición tu victoria sujeta tu carne a la santidad en Cristo Jesús dos monedas está bien dos dólares no permitas escúchame hermano yo te estoy hablando con el corazón con el alma no permitas que Satanás robe tu corona no permitas que Satanás robe la paz la alegría la felicidad la comunión con Dios no permitas porque el día que tú te descuidas el día que dejas de orar el día que dejas de doblar tus rodillas te puedes te puedes desgraciar para siempre tu vida tu familia tu esposa tus hijos tu esposo el ministerio la vida cristiana se puede desgraciar para siempre porque desgració la vida para siempre jamás no permitas es tiempo de consagrar tu vida es tiempo de levantar es tiempo de volver a Dios no permitas no permitas no permitas no permitas tu vida no desgracias tu vida no dejes que Satanás robe la paz la felicidad la comunión la armonía no permitas por favor porque el enemigo te roba todo te quita todo el enemigo el enemigo te lastima te hiere te hace llorar te hace sufrir para toda tu vida no permitas bendecidos prosperados trabajito te cusca hay familia te cusca hay guarmidita te cusca hay cosa te cusca ministerio te cusca no desperdicies por favor sirve a Dios honra a Dios número dos estar preparados libro de San Mateo capítulo 24 versículo 44 por tanto dice también vosotros estás preparados porque el hijo del hombre vendrá a la hora que no penséis prepara tu vida porque no sabéis a qué hora vendrá el hijo de Dios a qué hora vendrá Cristo a levantar a su pueblo a su iglesia estate preparado estate con cuidado por favor no te descuides ama cungarichu ama saquichu ama la tuyaichu no te sientas conforme no te sientas seguro prepara tu vida porque no sabéis a qué hora vendrá el hijo de Dios no te descuides no te descuides en las cosas del mundo no te descuides en el pecado no te descuides en la tentación prepara tu vida si tú vives en Guayaquil si tú vives en Quito en Riobamba prepara tu vida no te descuides de las cosas de Dios congrégate a una iglesia congrégate para servir a Dios estudia la Biblia medita la Biblia duela tus rodillas pero no te descuides yo doy gracias a Dios a los profesionales a los ínclitos pero no te descuides de Dios porque la profesión no es suficiente hermanos sirve a Dios busca a Dios adora a Dios y serás más profesional serás hombre más ínclito sobre esta tierra busca a Dios aquí hay médicos aquí hay licenciados busca a Dios sirve a Dios aquí hay autoridades pero marca la diferencia brilla como una estrella para la bondra y para la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores sé una persona honorable una persona ínclita una persona íntegra una persona de gracia una persona de bondad dale gracias a Dios mira lo que dice la palabra por tanto también vosotros estás preparados esta noche es para prepararnos esta noche es para consagrar nuestras vidas esta noche es para volver a los caminos de Dios porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis libro de San Mateo capítulo 25 versículo 10 pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta preparados aquí está hablando de las 10 vírgenes 5 vírgenes eran prudentes las 5 vírgenes eran insensatas y hoy hay ellas por costumbres por tradiciones todas habían dormido las 10 vírgenes se habían quedado dormidas pero de pronto se escucha un clamor el Rey viene el novio viene despierten y preparen su vida y aquí yo vengo pronto todas despertaron pero las 5 mujeres se dan cuenta que no tiene aceite como está tu vida usted me dirá pastor yo canto en el coro soy diácono de la iglesia soy líder de la iglesia soy pastor que importa esto está tu vida tu lámpara está lleno de aceite estas 10 vírgenes estaban en la iglesia supuestamente esperando al esposo esperando el novio pero se olvidaron del aceite tal vez estas 10 vírgenes tal vez le estaban cantando ven esposo mío novio mío te estoy esperando quisiera verte te amo con el corazón qué importa esto pero se dieron cuenta que estaban sin aceite hasta hasta predicas hasta das consejos ayudas pero cómo está tu aceite estás con aceite la palabra la palabra aceite representa al espíritu santo está lleno del espíritu santo espíritu santo charijunaca amor gozo paz bondad benignidad templanza mansedumbre fe contra tales cosas no hay ley usted me dirá pastor guapi yo soy diácono de la iglesia soy el presidente de la iglesia mi paz qué bueno pero le pegas a tu mujer le hablas malas palabras le insultas te peleas con los líderes de la iglesia con los diáconos desobedeces a tu pastor te olvidaste del aceite usted hermana me dirá pastor guapi yo canto en el coro los domingos vendo comida para recaudar fondos para la iglesia soy directora de coro pastor por 20 años qué importa esto desobedeces a tu marido le faltas al respeto a tu marido le gritas en la cara le dices eres un pobre vago no trabajas te falta el aceite estás en aceite si eres pastor qué bueno predicas bonito alaja me gusta tu mensaje pero eres mal carácter eres mandón eres prepotente te sientes del dueño de la iglesia estás en aceite oye Muñoz sube los lentes cómo miras en lentes ay hermanos tal para cual sube los lentes para qué ay Muñoz Muñoz dice que cuando estas cinco mujeres imprudentes escúchame me gusta aceite más que la morir aceite grande la morir que para que una tigra munga camaca novio cañame esa mosca carca y pongo que huizcás huizcás que me carca y se me gusta aceite grande todavía con prosa tal vez con autoridad golpea la puerta y el señor de la ventana le abre dice disculpe con quien tengo el gusto a quien buscan tal vez mal genio mal carácter tal vez estas estas mujeres les dijo acaso no te das cuenta acaso no sabes quienes somos nosotras somos las vírgenes que vienen a esperar al novio al esposo y ese señor le responde disculpe el novio ya llegó y está gozando con la novia por favor no molesten las puertas se cerraron hasta la vista baby adiós esto va a pasar con alguno de nosotros pero tal vez usted dirá señor yo canté en el coro yo fui yo fui predicador yo fui evangelista yo fui salmista señor nunca os conocí apartados de mí malditos cuídate cuídate usted me dirá pero pastor yo canto en el coro soy pastor soy diácono soy líder soy profesional que importa que importa esto si tu aceite no está lleno si tú no estás cubierto no estás lleno del espíritu santo de que sirve cantas papi rugas casa mingas casa rima na llamanta juchachi na llamanta disciplina disciplina na llamanta de que vale a ti te estoy diciendo como está tu vida vuelve a la iglesia papacito no te conozco pero tu forma de mirar tu forma de sentar me dice todo estás sufriendo ha pasado momentos difíciles pero tú mismo le fallaste a Dios vuelve a Dios tú tienes una familia unos hijos vuelve a Dios alguien más no te preocupes no te voy a decir nada vuelve a Dios hermana querida que estás ahí con el pelo suelto igual vuelve a Dios consagra tu vida tú eres una mujer muy sensible y esa sensibilidad te ha llevado a cometer errores ya no más vuelve a Dios esta campaña esta conferencia se hizo para restaurar vidas para restaurar familias para preparar nuestras vidas porque Jesús viene pronto esta reunión no es una reunión más no es por tradición no es por costumbre yo no estoy por casualidad aquí ni usted no está por casualidad aquí el Señor te trajo para restaurar tu vida para que prepares tu vida yo vengo yo vengo pronto la venida del Señor puede ser al amanecer puede ser mañana puede ser dentro de una semana dentro de un mes hoy más que nunca la venida del Señor está cerca muchas tribulaciones hemos palpado muchas señales muchas profecías hemos palpado hemos visto es tiempo de preparar es tiempo de consagrar nuestras vidas y aquí yo vengo pronto dice el Señor en esta noche nos ponemos de pie y las personas que quieren caminar que quieren una oración venid aquí la Biblia dice Mateo 11 28 venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados que yo te haré descansar cuál es tu problema cuál es tu debilidad ven al Señor el Señor está aquí para restaurar tu vida para sanar tu vida para curar tu vida Él está aquí invito al coro de la iglesia a ver hijas de Sion ven aquí por favor coro hijas de Sion la Biblia dice venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados que yo te haré descansar no importa cuán grande has caído no importa cuán grande sea tu problema el Señor está aquí para restaurar su vida a ver hermanita de ahí con la baeta roja ven aquí ustedes también son coro Kikinkuna al lado del pastor Chamoichi dame la lista por favor de los coros que participan en esta noche antes de retirarme de este lugar yo quiero orar por los ministerios orar por la familia orar por los matrimonios ven aquí coro anfitrión hija de Sion salmista César Morocho dale la mano por favor coro redil de Cristo damas achiñan río bamba amiga de Jesús león de judá Belén de Cebadas Cantón Mejía Iglesia Esperanza Viva ven aquí alguien más quiere venir de pronto tú estás desahuciado de pronto tú estás pasando momentos difíciles momentos críticos de pronto tienes una enfermedad física una enfermedad del alma el Señor te quiere restaurar en esta noche ¿alguien más quiere venir? ven aquí lo que hoy puedas hacer no dejes para mañana hermano hermana la Biblia dice aquí yo vengo pronto es tiempo de preparar nuestras vidas alguien más quiere venir ¿por qué no le cuentas a Dios en esta noche? hay esperanza en Jesús muchas veces lloras por tus hijos por tu familia por tu esposa muchas veces los hijos no nos quieren entender no quieren hacer caso muchas veces mamá duela sus rodillas derrama sus lágrimas ¿por qué no vienes a Jesús en esta noche? hermanas que viven en Guayaquil en las grandes ciudades muchas veces andas sola a la iglesia sola al ministerio porque tu esposo todavía no es convertido porque tu esposo está en el mundo ¿por qué no le cuentas a Dios? ¿por qué no le cuentas a Dios en esta noche? ¿alguien más quiere venir? ¿o quieres que te llame? usted hermana que está con el atrás ven aquí usted tenga la bondad perdóname usted sabe por qué te estoy llamando pero Dios te perdona por más que hayas caído por más oscuros y negros sean tus pecados ¿alguien más? ya te jipata chuchachenguima pastor guapio usted no me llamó ven aquí a ti también muchacho si tú a ver se poncho chorado vamos a examen ¿es tu esposo? ven usted también ven ayúdale a pasar examen 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 se poncho chorado examen si con el brujín tú ven aquí tráele ya basta de vivir en el mundo ya basta de sufrir internamente ¿por qué no le cuentas a Dios? ¿alguien más quiere venir? lo que hoy tengas que hacer no dejes para mañana hoy estás con vida mañana puedes amanecer en el más allá si Cristo viniera esta noche estaría seguro de ir con el Señor o si tú te mueres en esta noche ¿dónde te despertarías después de cinco minutos? ¿en el cielo o en el infierno? y todavía no tienes un concepto claro ¿a dónde irías? ¿por qué no le cuentas a Dios? invito a los pastores por favor nos unimos vamos a orar por las personas que pasaron aquí pastores vamos a orar queridos pastores tengan la bondad ¿hay algún otro pastor? pienso ¿hay algún otro pastor más? nos unimos como pastores como líderes para orar pero identifícate ahí si te conozco porque puede ser un peligro acércate ponga las manitos sobre las personas y vamos a orar hermanas gracias por venir hermanos gracias por venir vamos a orar al Señor cuéntale a Dios así como conversas con una persona con un líder con un pastor con un siervo conversa con el Señor Él está aquí querido Dios por favor quítale este sonido el fondo querido Dios en esta noche querido Padre venimos una vez más ante su digna y santa presencia papito Dios tu palabra tu mensaje tu consejo Señor fue muy claro tocó nuestras vidas tocó nuestros corazones su palabra dice Señor he aquí yo vengo pronto y tenemos que estar preparados tenemos que estar velando tenemos que estar orando Señor perdónanos Señor muchas veces querido Padre nos hemos aislado de tu presencia nos hemos descuidado Señor pero en esta noche papito Dios volvemos al redil volvemos Señor a su presencia volvemos Señor junto a usted volvemos Señor a sus caminos en esta noche querido Dios una vez más nos abrazamos de usted nos tomamos de tus santas y benditas manos pedimos su santa dirección papito Dios perdóname perdónanos Señor muchas veces hemos fallado en nuestro caminar en nuestro comportamiento en nuestra palabra con el esposo con la esposa con los hijos con el pastor con los líderes con los prójimos perdónanos Señor en esta noche querido padre oramos por un matrimonio sólido por una familia estable por un matrimonio ejemplar por un esposo por una esposa santa santo casto para su honra y su gloria en esta noche oramos Señor por hijos obedientes hijos sumisos a Dios y sumisos a los padres en esta noche querido Dios si alguien Señor estuviera enfermo físicamente restaura Señor así como usted un día me restauró un día me sanó tenga la bondad Señor en esta noche de restaurar sus vidas de sanar de curar sus vidas si alguien estuviera enfermo querido Dios gracias por la salud por la vida de cada familia de cada hermano Señor usted es nuestra paz usted es nuestra sanidad oro Señor por cada ministerio que cada ministerio Señor marque la diferencia brille como una estrella para su honra y su gloria santidad en la familia santidad en el ministerio gracias Señor por la juventud preeminente gracias Señor por las autoridades por hombres y mujeres profesionales de la patria gracias Señor somos bendecidos gracias amado Padre solamente te pido querido Dios que tú le cuides que tú le bendigas y que siempre se identifiquen como cristianos como hijos de Dios que marquen la diferencia gracias Papito Dios por su amor por su perdón por su bondad por su misericordia hoy somos libres para su honra y para su gloria gracias Papi en el nombre de Jesús Amén 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 Dios se lo pague dale la manito a la persona que está a su lado que Dios te bendiga y que Dios te guarde recuerda siempre a marcar la diferencia hasta la plenitud del Rey de Reyes y Señor de señores buenas noches Dios se lo pague que Dios te bendiga Música ¡Gracias!